¿Wendy Guevara se enferma de gravedad y casi abandona la casa? Pues bueno, no tan drástico pero sí Wendy Guevara está pasando por su peor momento y se enfermó de gravedad Por esta situación está con el cuerpo cortado y aparte tiene la singularidad de que quiere dormir No se quiere ir a dormir porque sabe que la van a llamar y dice X, mejor me quedo aquí A Wendy la llamaron y perdieron ya tres pruebas Y no es tanto su culpa sino que simplemente unas están más fáciles que otras Y como sabemos son tres tubos, dos están casi juntos y uno está separado Ahora ya tenían el truco que era tocar dos tubos y si no caía se iba al otro Pero como ya no la dicen así, pues se siente la intensidad muy diferente Efectivamente la casa de los famosos está cambiando Pero tenemos que ver, oír, sentir y obviamente degustar todo lo que está pasando En esta situación todos están muy preocupados con lo que está pasando ahora actualmente Con la preocupación de quién va a ganar, de quién va a perder De las nominaciones del día de hoy que van a estar muy fuertes El día de hoy recordemos que son las nominaciones donde estarán impactándose a todos los habitantes No obstante, tenemos que ver quién es quién y qué va a pasar Todos sabemos qué va a pasar a partir de ahorita Pero ustedes qué opinan al respecto También como que han escuchado hablar de Wendy Y decir que en qué semana se iba a salir o algo así Pero yo siento que sí se iba a estar, no creo que salga esta semana Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos en un próximo video Chao, chao